Buenas noticias para el IBEX 35. El selectivo español avanza de cerca del 1% este miércoles y ha recuperado los 7.000 puntos. El rebote que se está viviendo en Wall Street ha vencido a las dudas sobre la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Recordemos que han comunicado que han detenido los ensayos de su vacuna después de detectarse reacciones adversas en uno de los voluntarios, una información que a primera hora ha adelastrado a los mercados. Sin embargo, la tranquilidad que se está viviendo al otro lado del Atlántico se ha impuesto al miedo. Los principales índices neoyorquinos rebotan cerca de un 2% después de cerrar un martes legros lastrado por las tecnológicas con Tesla a la cabeza. Los de Elon Musk se desplomaron un 21%, la mayor caída de su historia. Hoy, sin embargo, avanza cerca de un 5%, un porcentaje muy similar al de Apple. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.